En total, 45 ganadores han cambiado 3.520 millones de colones de 88 fracciones del Premio Mayor del Gordo Navideño. Estas personas favorecidas 7 son de Cartago, 5 de San José, 3 de La Juela, 3 de Heredia, 2 de Limón y 2 de Punta Arenas. El segundo premio, la Junta de Protección Social, 35 millones de fracciones pagadas por 140 millones, son 22 personas. En agencias bancarias, 24 fracciones que están en trámite por 90 millones de colones, son 14 personas que están esperando que se les haga ya efectivo este pago. 96 millones, perdón, 14 personas. En el tercer premio, vemos que en la Junta de Protección Social se han pagado 21 fracciones por 42 millones de colones para 9 personas. Y en agencias bancarias, 22 fracciones en trámite por 44 millones de colones para 14 personas. Y esto nos da un total de 23 personas ganadoras del tercer premio. En total, 104 personas han cambiado lotería correspondiente a los tres premios de importancia. Esto representa el 14% del plan de premios del Gordo Navideño. Dentro de las historias hay personas que alegan haber ganado por aguisotes y otras por haber comprado gallo tapado. Este señor que trae una fracción la compró en la Feria del Agricultor en Guadalupe. ¿Por qué jugó ese número? Porque el papá se lo dijo. Esta persona que es de Alajuela, igual vino por un pedacito de lotería a cambiarlo. Fue comprado de gallo tapado, otra de las personas que se hacen millonarias por el concepto de que compran la lotería simplemente a gallo tapado. Y pues juega usualmente el sorteo navideño. Y esta señora dentro de sus proyectos considera que va a enviar un dinerito al pueblo hermano de Nicaragua. Se ganó 40 millones de colones, es de Belén, en Heredia, tuvo un sueño y entonces se construyó todo un aguisote, ¿verdad? Juega lotería casi siempre. Quienes han cambiado los premios del mayor, solo una persona ha llegado con 20 fracciones, el resto han sido dos pedacitos por persona. Vamos a ver, suman, multiplican, dividan.